Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras Y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video Y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado sobre estas playeras Sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna Y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tú podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tú podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Hoy te voy a contar la verdadera razón por la que el gobierno de Estados Unidos no regresa a la luna O mejor dicho porque se hizo el montaje de 1969 Es imposible acercarse a la luna y el gobierno de los Estados Unidos lo sabe Esto debido a que en la luna hay un monstruo espacial atrapado adentro del interior de la luna Y por eso ninguna nave extraterrestre o del gobierno se acerca a la luna Porque de hacerlo esta criatura podría absorber las energías de estos vehículos Y destruir la luna para salir Y si esto pasara la luna quedaría destruida Se producirían temperaturas extremas en la tierra que la humanidad no podría soportar Ahora la pregunta es por qué está encerrada esta criatura espacial Y cómo y por qué la encerraron ahí Eso es y seguirá siendo un misterio Ya que se dice que una civilización alienígena tal vez la encerró ahí para la seguridad de las demás especies Pero lo que sí temen los gobiernos y no solo el de Estados Unidos Sino también todos los gobiernos de la tierra Es que esta criatura algún día se libere Y que para hacerlo tenga que perforar la luna Y como consecuencia haya altas temperaturas Que provoquen que la vida en la tierra sea inevitable Pero déjame en la caja de comentarios ¿Conocías la historia sobre la criatura que está atrapada en la luna?